¿Qué tal? Todos Alex aquí y en todo momento tú estás definiendo cómo te sientes y lo haces por medio de tres decisiones que tomas constantemente. Número uno, ¿en qué te estás enfocando? ¿en qué estás pensando? Por ejemplo, en una relación estás enfocándote en lo que estás recibiendo o en lo que estás dando. Número dos, el significado que le das a las cosas y nada tiene ningún significado excepto aquel que tú le das. En una relación, por ejemplo, ¿es este el fin o es el comienzo? ¿Es esto algo malo o algo bueno? ¿Es esto un castigo o es un regalo? Y número tres, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a culpar o vas a responsabilizarte por tu parte en la relación? Cuando cambias esas tres cosas, tu enfoque, el significado que le das a las cosas y lo que haces, en ese momento cambias instantáneamente cómo te sientes y cuando cambias cómo te sientes, haces cosas distintas y cuando haces cosas distintas, tu vida cambia. Piensa en eso, siéntelo y actúa. Ten un día increíble, comparte este video con quien tú quieras, con tu novio, con tu novia, con tus amigos, con tu familia. Roquea y hablamos pronto.